Si, ya saben, lo que me han hecho la física es el de los recosiles, 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 el de los recosiles. Y ahora hay una línea negra. El abre la línea negra del abierto, lo que está con sonido. Para eso sí te saldrí, eh. Venga, el abre la línea negra, el abre el abierto. ¿Qué pasa? Si te viene, ahí bien. ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Reparamos! ¡Riva! ¡Reparamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo vamos! ¡Ya lo vamos! ¡Ya! ¡Ya lo vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡zieres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!